El Ministerio de Educación no es el que decidirá si reanudan las clases después de la pandemia por COVID-19. De acuerdo a la titular de esa cartera de Estado, aseguró que la apertura de los centros educativos depende del comportamiento de la pandemia en estas dos primeras semanas de mayo. En este momento creo que el objetivo es que seamos efectivos en estos 15 días, que podamos respetar, que todos respetemos las medidas para bajar la curva lo más posible. Quienes llevan la voz aquí, cantantes, son las autoridades de salud. El Ministerio de Educación no va a abrir las escuelas hasta que las autoridades de salud y el presidente nos lo permitan y nos digan ya no hay peligro para la vida y la salud de los alumnos y de los docentes. Tampoco puede confirmar si se realizará la prueba de actitudes conocida como PAES. En cuanto a la PAES, en este momento nosotros estamos trabajando, evaluando si es pertinente o no hacer la PAES. Si nosotros llegamos, extendemos el cierre de las escuelas un poco más, tal vez no va a ser pertinente hacer la PAES. Pero en este momento no podríamos adelantar criterios hasta que no tengamos el análisis completo y hagamos las consultas que tenemos que hacer. También pidió a los padres de familia de colegios privados que no dejen de pagar sus colegiaturas y que los dueños de los colegios puedan acercarse a aquellas familias que se han visto más afectadas por la pandemia para que analicen cada caso por separado. La recomendación que nosotros estamos haciendo es de que el centro educativo se acerque a los padres de familia y de manera colaborativa y solidaria se haga un análisis de las condiciones socioeconómicas de cada familia. El que pueda pagar, que siga pagando, porque se trata de la sobrevivencia del centro educativo de sus hijos y el que no pueda pagar, que el centro educativo ofrezca medidas paliativas de apoyo. Ante la denuncia de que no todas las familias tienen acceso a internet o teléfonos inteligentes para cumplir con tareas que los maestros dejan de forma virtual, dijo que pronto se realizarán clases desde la televisión y la radio. Gerardo Hurtado, Meganoticias 19.